Comenzar, amores. Buenos días. Me van a decir qué día es hoy. ¿Alguien sabe qué día es hoy? ¿No? Estamos iniciando esto. Muy bien. El día lunes. Excelente. Hoy es día lunes. Muy bien. Vamos a comenzar cantando un poquito, así que todos activan el micrófono, por favor. Ahora activamos el micrófono y me ayudan a cantar. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura. Miras qué hermosura. Ponte a llorar. Todos llorando. Muy bien. Otra vez. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura. Miras qué hermosura. Ponte a... Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Abrazote. Eso. Vamos con la última. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura. Miras qué hermosura. Ponte a mover los brazos. A mover los bracitos. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar y hoy los quiero escuchar contar a todos. Así que para hoy vamos a hacer unos juegos. Vamos a jugar y vamos a contar, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben, ustedes pueden, ¿de acuerdo? Y os vamos a usar legos. Tenemos legos en casa. Si no tenemos legos, podemos usar nuestras tapitas o podemos usar los crayones. Podemos usar cualquier cosa que nos sirva y que tengamos en casa. Ya tenemos nuestros legos, nuestros crayones listos. Ahora vamos a abrir el cuaderno de cuadros en la página que toco, ¿ok? Cuadernito de cuadros. Chicos, a ver, lo que vamos a hacer, primero vamos a tener listo nuestro cuaderno de cuadritos, ¿de acuerdo? Vamos a escribir lo siguiente en nuestro cuaderno de cuadros. ¿Ok? Recuerden poner un número en cada cuadrito para que nuestro trabajo se vea muy ordenado, ¿sí? Bien, en la parte de arriba me van a escribir su nombre, ¿ok? El nombre de cada uno en la parte de arriba, en la parte de arriba del cuaderno de cuadros, nos va a servir para que no se nos olvide por qué número van. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo todo, ¿de acuerdo? Abajo de nuestro nombre, vamos a poner puntito número uno, puede ser un puntito o un corazón, un tiempo, un cuadrado, lo que ustedes quieran. Vamos a poner uno en un cuadrito y a la par vamos a poner el número nueve. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Todos escribamos el nueve. Y al terminar de escribir el nueve, debemos empezar a hacer nuestro gusanito o nuestra torre con nueve cosas. ¿Ok? Bien, ¿sí? Repito, para que no nos aburramos, mientras nuestros compañeritos estén contando, nosotros podemos pintar el libro de coloreal o estar jugando con la plástica, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos. Vamos a continuar, este sí, ¿de acuerdo? Siguiente, otro puntito, amores, otro puntito. Y el siguiente va a ser, este es grande, ¿ok? Vamos a colocar en el siguiente diecisiete. Copiemos en el cuaderno diecisiete, por favor. Ok, vamos a contar. Tenemos unas mariposas, tenemos un honguito y tres patos. Cuenten, por favor, cuántos objetos están aquí. Tienen que contar las mariposas, los patitos y el honguito juntos. Entre todos los dibujos que están acá, ¿cuántos hay en total? Ahora, comenzamos a contar, por favor. ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay ocho. Recuerden que lo tenemos que contar todo junto. Las mariposas, el honguito y los patitos. A ver, contemos otra vez, por favor, todos juntos porque algunos me dijeron cuatro. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Hay ocho cosas, chicos! ¡Muy bien! Vamos con las siguientes, ¿de acuerdo? A ver, vamos a esperar un momentito. Ok. ¿Cuántas cosas hay entre los peces, las manzanas y las flores? Vamos a contar todo. Peces, manzanas y flores. ¿Comenzamos, chicos? Chicos. ¡Tenemos dieciocho! ¡Tenemos dieciocho! Ahora vamos a escribir el número dieciocho en nuestro cuaderno. Ayúdenme, por favor. ¿Cómo vamos a escribir el número dieciocho abajo? Ponemos otro puntito y escribimos dieciocho. ¿Cómo escribo yo el dieciocho? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo escribo el dieciocho? ¡Un uno y un ocho! ¡El uno con el ocho! ¡Gracias, Sarita! ¡Muy bien! Uno y ocho, dieciocho en nuestro cuaderno en la parte de abajo. ¡Los felicito! ¡Listo! Ahora vamos a contar las flores, los pastelitos y las pelotas. Todo junto. Empecemos, por favor. ¿Cuántas cosas hay acá? ¿Cuántos hay, chicos? ¡Veinte! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Hay veinte! Ahora vamos a escribir en nuestro cuaderno, entonces, el número veinte. Abajo volvemos a hacer un círculo y a la par ponemos veinte. Ahora ayúdenme, por favor. ¿Cómo escribo el número veinte? ¡El dos y uno! ¡El dos y cero! ¡Ah! ¡El dos con el cero! ¡Muy bien! ¡El dos con el cero! ¡El dos con el cero! ¡Excelente! ¡Muy bien! Escribamos todos veinte. ¿Listo? ¡Eso! Los que terminemos de escribir el número veinte, vamos a empezar a contar. Pelotas, estrellas y fresas, ¿ok? Empecemos a contar, por favor. ¿Cuántas hay? ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Muy bien! Abajo, entonces, escribimos el número veintidós. Ponemos otro círculo. ¡Eso! ¿Cómo se escribe veintidós? ¿El dos con el...? ¡El dos! ¡Con el dos! ¡Eso! ¡Muy bien! Escribamos veintidós en nuestro cuaderno. ¡Muy bien! ¡Muy bien!